Sí, buenos días y muchas gracias por venir a informarnos, señora consejera, sobre el planteamiento que le ha hecho el Grupo de Nueva Canaria. Como usted sabe, nosotros nos opusimos en su momento a la ley del suelo e incluso hemos presentado el correspondiente recurso porque estábamos en desacuerdo con una serie de artículos de los recogidos en dicha ley. No con la totalidad de la ley, pero sí con una parte de ella y así lo hemos hecho saber en el recurso que hemos presentado. En enero de 2016 estuvo hablando en esta comisión también de la entonces Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Y en una comparecencia que había tenido aquí la compañera Asun Delgado, a la cual yo he sustituido, planteaba pues el cómo había cambiado la perspectiva sobre esa agencia. Es decir, las expectativas que se habían generado cuando se creó y cómo se frustraron algunas de esas expectativas por la práctica que se hizo con ella a posteriori. Es decir, desde cambiar quien la dirigiera de un técnico que garantizara independencia a tener a alguien designado de la política destinado en ella como cargo de confianza de alguna forma dirigiéndola, pues traía consigo que el viraje que dio la agencia en ese momento que no correspondía a criterios de absoluta independencia. La cuestión de si se ha modificado desde entonces hasta ahora, por ejemplo, la posición que tenían los ayuntamientos y cabildos consorciados, que de alguna forma, pues bueno, de manera preferente podían tener unos con otros la sesión de esa competencia o no, pues no sabemos a fecha de hoy si ha evolucionado mejor o no. Bueno, de alguna forma cuando en las instituciones que se crean para el control de la disciplina urbanística y del control medioambiental, etc., no se garantiza la independencia de ese órgano, se están pervirtiendo los procesos y los controles democráticos. Y nosotros así lo seguimos manteniendo a fecha de hoy. Esa agencia sigue estando necesitada de medios, sigue estando necesitada de funcionariados, y en aquel momento denunciábamos que era incomprensible que ni siquiera los agentes medioambientales tuvieran los medios suficientes para tomar, pues desde muestras hasta otro tipo de cuestiones, para cuando se tuviera que acudir a los tribunales, los infractores no tuvieran ya garantizado que iban a ganar el juicio a priori, sino que de alguna manera, pues había garantías suficientes de que se tenían las pruebas para llevarlos a juicio y que los infractores cumplieran con lo que tendrían que cumplir como consecuencia de las condenas correspondientes. Sin embargo, no parece que eso haya mejorado en este tiempo, ¿no? Por tanto, una cuestión que le preguntamos es si se han mejorado los medios para dicha agencia, si hay más personal, está dotada de más personal. cómo están cooperando los consorciados en ellos, si están de alguna manera aportando económicamente para esa agencia también algún medio. Por otra parte, también nos planteamos que los expedientes y el trato a la ciudadanía no parece que haya sido igual en este tiempo anterior, no sé si ahora ha mejorado, sobre los pequeños infractores a los que de alguna manera se le caía de manera inmisericorde y los mayores y grandes infractores a los que de vez en cuando, pues pasaba y se terminaban algunos de los expedientes en las gavetas, como así se denunció aquí en sede parlamentaria en el momento de la intervención de la compañera a la que yo sustituí. Por tanto, espero que hayamos mejorado en la situación de vigilancia, de control, de plantear las cuestiones de suspensiones cautelares, etc., y llevar y ejecutar a cabo los acuerdos que haya, como por ejemplo en cuestión de demoliciones o cuestión de este tipo, que también en muchos casos se frenaban de manera eterna casi. Por tanto, muchas gracias. Me gustaría que respondiera a esas preguntas. Muchas gracias, señor diputado. Gracias.